Con el patrocinio de CajaCopy, su caja de compensación familiar, Tecnoglass, Energía Solares Windows y Urbanización Bioolímpica, presenta Versión Libre. ¿Qué tal amigos? Buenas noches y bienvenidos a Versión Libre. El joven Jaime Verdugo quiere ser gobernador del departamento del Atlántico, él es de Sabana Larga, es una persona que su trayectoria política no era muy conocida, de pronto se lanzó a la gobernación cuando se lanzó el doctor Cejebre, hubo un acuerdo, trabajó en su administración, pero hoy decide que puede ser una alternativa para dirigir los destinos del departamento. Doctor Verdugo, muy buenas noches. Muy buenas noches José, un saludo especial para ti, para la amable audiencia, quien hoy nos ve desde toda la región Caribe y en general conectados desde el mundo, desde la señal de Telecaribe. Joven, tiene, bueno yo pensé que tenía 28, tiene 33, ¿va a cumplir? Sí, voy a cumplir 33 en los próximos meses. ¿Vivo en Sabana Larga o vivo en Barranquilla? Vivo entre Sabana Larga y Barranquilla, tengo aquí el hogar en la ciudad de Barranquilla, pero también están mis padres y mi persona en la ciudad de Sabana Larga, entonces estoy permanente en ambas poblaciones. Bueno, ¿y a usted qué lo lleva a pensar de que es una alternativa para dirigir los destinos del departamento del Atlántico? Ya una vez lo intentó. Así es, tres cosas José. La primera, para poder gobernar los pueblos, es decir, para poder gobernar un territorio, se requiere conocerlo. El conocimiento del territorio le permite al gobernante determinar políticas públicas dirigidas a generar mayor bienestar en las poblaciones. Jaime Verdugo es un municipio del Atlántico, lo es recorrido nuestro departamento, no de ahora sino de siempre. Y además, como secretario del interior, hice una secretaría que fuera más allá de las cuatro paredes del piso 10 de la gobernación y que fuera al corregimiento, a las veredas, a las más de 60 veredas del Atlántico, los más de 40 corregimientos, los 22 municipios, la ciudad capital. Y eso me permite decir que conozco el departamento del Atlántico, conozco a profundidad sus necesidades. Y lo segundo, porque además ese conocimiento nos ha permitido de forma rigurosa hacer propuestas para mejorar las condiciones de vida de la gente, en tanto que estamos haciendo un estudio riguroso cercano al ciudadano, que nace a partir de la visión del ciudadano. Y lo tercero, porque además soy joven, la juventud también nos permite la posibilidad de cambio, de energía para efectos de seguir avanzando y hacer esta propuesta de departamento que hoy queremos. ¿Cuál cree usted que es el principal problema que aqueja a los habitantes de Sabana Larga, doctor Verdugo? Hemos escuchado muchas cosas, pero queremos escucharlo de su voz y adicionalmente, ¿qué solución le plantea a las necesidades de su municipio? Bueno, esto que voy a contarle Sabana Larga, José, no solo se refiere a Sabana Larga, se refiere también al caso, por ejemplo, de Barranquilla, de Malambo, de Soledad, de Colombia, de Argentina, de Venezuela, de México, que es el tema de la seguridad. Ha dicho la Organización de Naciones Unidas que en América Latina, hoy, mucho más que hace 10, 20 o 40 años, se ha disparado el índice delictivo. Hoy tenemos algo que se llama delito aspiracional. Los jóvenes están delinquiendo. Tres de cada cuatro delitos son cometidos por personas menores de 24 años. Todo eso requiere, como ha dicho la ONU, dos series de acciones para mejorar las condiciones de seguridad de la gente. La primera, acciones de tipo reactivo de respuesta, mejora de los cuadrantes, del pie de fuerza policial, el compromiso de quienes hacen parte de la fuerza pública, aumentar el número de fiscales. Tenemos aquí fiscales en el Atlántico delito contra el patrimonio económico que tienen a su cargo hasta 2.000 y 3.000 procesos. Aumentar el número de jueces. Para Soledad, Malambo, Sabana Grande, Santo Tomás y Palmar tenemos un solo juez penal del circuito. Para los municipios del Atlántico no lo hay. Hay jueces promiscuos que en la mañana resuelven asuntos penales, en la tarde asuntos civiles y al día siguiente asuntos comerciales. Entonces se requiere hacer una acción del Estado para que la fuerza pública, los organismos de seguridad puedan actuar acompañado también de la tecnología, del sistema de cámaras. Pero eso por sí solo no es suficiente. Porque no podemos tener un policía por casa ni tampoco una cámara por casa. Entonces se requieren también acciones sociales. Cuando nosotros vemos que el 75% de los delitos son cometidos por jóvenes menores de 24 años y lo que es más difícil, que casi la mitad de ellos son menores de edad, eso nos muestra que hay una situación social que toca necesariamente intervenir. Y esta situación social nos dice varias cosas. Primera, tenemos 25.000 jóvenes en 11 grados en este momento. 2.000 ingresarán a la Universidad Atlántico. 1.000 al SENA. 1.000 más instituciones técnicas y tecnológicas privadas con la ayuda de los padres. Y 1.000 más a universidades privadas. Eso nos suma 5.000 de un universo de 25.000. Cada año tenemos 20.000 jóvenes por fuera del ciclo educativo. Alguno de esos jóvenes será hijo, primo, vecino, amigo de algunos de los televidentes. Luego es una situación social muy importante. Nosotros tenemos que aumentar la suertura. Esos 20.000 jóvenes, muchos serán desempleados. Así es, estamos hablando que 4.000. Me dice usted, solo 5.000 entran al sistema educativo superior o tecnológico. Efectivamente. Se quedan 20.000 que podrán estar o trabajando o haciendo mototaxismo o no haciendo nada. Efectivamente. Entonces, ¿qué requerimos? ¿Tiene estadística sobre eso, doctor? Sí, efectivamente. El hecho es que muchos de estos jóvenes son jóvenes de 17, 18 años. Algunos ingresan a la economía informal, entiéndase mototaxismo, otro tipo de economía informal o sencillamente a temas de ocio. Entonces, el reto nuestro, y desde mi perspectiva de joven lo entiendo bastante, es la generación de oportunidades de educación a nuestros jóvenes. ¿Y cómo? Tenemos la sede centro de la Universidad Atlántico. Allí estudió, quien les habla, estudió mi esposa, más de 50.000 egresados. Y hoy la sede centro se ha convertido en un lugar oscuro, en donde prácticamente a los vecinos les da miedo atravesar, porque tienen oscuridad de un lado y oscuridad del lado del parque central. Si nosotros recuperamos la sede centro de la Universidad Atlántico, logramos 12.000 nuevos cupos universitarios para nuestros jóvenes. Segundo, la infraestructura. Tenemos en el municipio de Soledad dos megacolegios. En la ciudad de Barranquilla tenemos cinco megacolegios abiertos. Tenemos un grupo de megacolegios que prontamente entrarán en los municipios. Esa infraestructura a las 3 de la tarde se cierra. Estamos perdiendo la oportunidad que 10.000 jóvenes más puedan acceder a las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias públicas. Es decir, al SENA, al ICSA y a la Universidad Atlántico, a partir de esa infraestructura que ya tenemos. Tenemos ahí 12.000 cupos más. Y esta administración inició un proceso de descentralización muy importante, la administración departamental, con la construcción de la ciudad de la universitaria en Sudán. Ese es un buen ejemplo que logramos. Hay que avanzar para concretar la desabana larga, una en la banda oriental, otra en la zona litoral, pero llevar la universidad con calidad a los municipios va a permitir que muchos más jóvenes ingresen a la educación superior. Eso es lo primero que tenemos que hacer en lo social. Aumentar la posibilidad de que los jóvenes accedan a la educación. Lo segundo, el tema de la violencia dentro de la familia. Es un tema que nosotros nos enteramos en los medios a través de los feminicidios, que ya da más de 8 o 10 en lo que va de este año. Pero debajo de esos feminicidios hay violencia física, psicológica, violencia económica dentro de hogares. Según nos dice Medicina Legal, pueden ser 12.000 casos. Los niños empiezan a ver esa violencia dentro de hogar y con el tiempo esa violencia la interiorizan que algunos de ellos cuando crecen, esa descompensación o trastorno emocional genera y engendra mucha más violencia. Por eso se requiere desde las escuelas de padres trabajar a que los hogares puedan tener mejores condiciones y además lucha contra la violencia dentro de hogar. Y lo tercero que es fundamental es el acceso al trabajo, que va conectado a lo primero. Tenemos en el Atlántico que el 70% de nuestros empleos son desde los microempresariales. La señora o el señor que hace los bollos de mazorca en Sabana Larga, el que tiene la marroquinería en Malambo, la señora que coce en Juan de Acosta, el señor que tiene las artesanías en Galapa. Toda esa serie de microempresas hay que fortalecerla. Porque muchas de estas microempresas penden de un crédito informal con altas tasas de interés. Me decía unas amigas del barrio Villa Estadio de Soledad que tienen un restaurante de 100 mil pesos, a ellas les prestan en la mañana y devuelven 120 mil pesos en la tarde a una tasa de interés del 20%. Así es muy difícil que ese 70% de los empleos del Atlántico que deviene de los microempresariales pueda seguir fortaleciendo y pueda formalizarse. Así que nosotros, siguiendo el modelo salvadoreño, planteamos un plan integral de apoyo al microempresario. Como lo hizo Salvador, que además ha tenido las felicitaciones de la Cepal. Lograr que esos siete municipios específicamente establecidos, tener siete centros de apoyo al microempresario. En el caso que me está hablando, por ejemplo, el sistema bancario no le presta a nadie. Si no tiene unas garantías casi insalvables para poder acceder a créditos. Entonces, ¿cómo haría un microempresario y usted cómo se comprometería a que la gente pudiera acceder al sistema financiero del Atlántico, del departamento? Hay que acompañarnos jurídicamente a que se formalice, a que lleve sus papeles tributarios y sus papeles contables en regla. Que así mismo tenga un acompañamiento financiero. Que en las épocas de vacas gordas puedan ahorrar, para en la época de vacas flacas desahorrar y así no se caiga el negocio. Y eso se hace con acompañamiento permanente. Y no es una fórmula que estamos inventando, es una fórmula exitosa que inclusive ya el Ministerio de Comercio la ha empezado a prohijar en el país. Y es a través del sistema de apoyo microempresarial. De esas tres maneras, generando educación en los jóvenes. Segundo, con un trabajo de valor en los hogares, de fortalecimiento de los valores. Y tercero, apoyo al empleo, especialmente generado por la microempresa. Generamos acciones que permitan mejorar las condiciones de seguridad. Entonces, es esa sumatoria. Por un lado, las acciones de la Fuerza Pública, de la Fiscalía, de los jueces. Pero por otro lado, la mano social del Estado, que genera oportunidad a los jóvenes. Que genera oportunidad a la familia. Y que genera oportunidades para un mayor crecimiento de los ciudadanos. Hacemos una primera pausa y ya continuamos con Jaime Verdugo. Quiere ser gobernador del Departamento del Atlántico. Ya volvemos. De lunes a viernes, de 6 y 30, a 7 de la noche. Y nuestro compromiso es con la verdad de las noticias de las 6 y 30. Y soy www.lasnoticias.co, canal aliado. A través de ese portal noticioso, que es un canal de televisión virtual. Usted puede ver toda la programación de Telecaribe. Y estará actualizado con los videos más importantes de lo que ocurre en nuestro país. De lo que ocurre en el mundo, en nuestra región y en nuestra ciudad. www.lasnoticias.co. Ya regresamos. Jaime Verdugo ha hecho una exposición amplia de lo que sería su eje central. En materia de brindarle a los jóvenes del Atlántico oportunidades. ¿Y cuál cree usted que es el principal problema del Departamento del Atlántico en general? Además del tema de la inseguridad. De cómo va a vincular a la gente el sistema educativo. Cómo va a lograr que toda esa masa de personas que trabajan en la informalidad y en la microempresa. Logren estar bien a través de un sistema de unificación y de gestión para su formalización. En otros temas, ¿cuál cree usted que es el problema fundamental? Yo creo que para el Atlántico es fundamental detectar sus fortalezas. Como Departamento del Atlántico tenemos dos grandes fortalezas. La primera es un departamento que se encuentra bañado por el río Magdalena. Que tiene 20.000 hectáreas en cuerpos de agua dulce. Ubicadas en más de 20 ciénagas en el embalse del Guájaro. La laguna del Uruaco, de Tocagua, de Totudo, de la Tiza. No me diga el Cisne. Bueno, precisamente, inclusive la del Castor en Santo Tomás, la del Cisne, la del Convento. Y toda esta serie de cuerpos de agua, junto con el río Magdalena, más los ríos subterráneos que van por debajo de la tierra, son una oportunidad para que nuestro campo pueda desarrollarse. Tenemos más de 30.000 hectáreas en tres distritos de riego. Pero aún a pesar de toda esa fortaleza y de más de 240.000 hectáreas con vocación agrícola, no hemos podido convertirnos en el Departamento de Expensa Agrícola de la Nación. Hacia allá tenemos que ir. ¿Por qué algunos municipios del interior del país son diferentes en desarrollo a nuestros municipios? Porque lograron que su campo se desarrollara. Así que nuestro primer reto es lograr que el campo se desarrolle. Hacer una transformación del campo que permita que nosotros somos el mismo mercado. ¿En qué área se transformaría el campo en sus manos? Varias acciones. Primera, asegurar que el agua llegue al campo. En el mundo, los campesinos producen 12 meses al año porque han logrado vencer la naturaleza. Hoy nuestros campesinos derivan su sustento de que llueva o no. Toca tecnificar el campo. Segundo, acompañar con asistencia técnica. Tercero, tenemos mercados. 17 islas coralinas en el mar Caribe, cuya composición geológica no permite que haya producciones del campo. Entonces nosotros tenemos una gran oportunidad para que nuestro campo produzca, para mejorar las condiciones de vida del Atlantisense. Por eso decimos, tomamos la mitad del Fondo de Compensación Regional de Regalías. Más aprovechando que en este plan de desarrollo se multiplicó por 10 la inversión en el campo, nunca antes vista en el país hasta 5 billones de pesos, logramos crear una gran bolsa que permitirá que por lo menos 30.000 hectáreas de las nuestras en el Departamento de Atlántico puedan producir. Entonces consideramos que el gran reto del Atlántico es descubrirse a sí mismo, descubrir sus potencialidades, descubrir que va a estar ir a la zona, por ejemplo, de La Patoquera en Piojó, o la zona de Santa Cruz de 100 pesos o tablas en Repelón, o la zona de Boorques en Campo de la Cruz, para entender que tenemos una gran vocación del campo y de generar desarrollo para nuestra gente. Y de la misma manera que aquí cerca tenemos una gran vocación industrial para que nuestro departamento pueda seguir creciendo y sea el departamento de oportunidades para Colombia en particular y en general para la región Caribe. La riqueza pesquera que se ha perdido, el desestímulo a nuestros pescadores de la Ciénaga del Guarro, de toda esta zona donde la gente solía pescar y no se comía unas mojarras a orillas de esos cuerpos de agua. José, se están dando enfrentamiento entre nuestros pescadores de La Peña, con los de La Guada de Pablo, con los de Rotinec, con los de Arroyo de Piedra. Los pescadores del Morrito en Malambo van y compran el pescado en la Plaza del Pescado y luego la venden en Malambo. Los pescadores de Ponedera, a raíz que la Laguna del Ubero se secó, hoy tienen que remar cuatro horas río arriba, pescan durante tres días y al regresar son sólo 25 mil pesos. El alimento, el pescado como alimento, se ha multiplicado por cinco su producción en el mundo. En la nuestra está desapareciendo. El pescado que nos comemos lo traen del otro lado del planeta, de Vietnam, de Camboya, de Indochina. Necesitamos que nuestro campo produzca, pero también en ese reencontrarnos, entender que tenemos... Yo a Puerto Colombia, a Puerto Belero, a Caña Dulce, el pescado es importado. Así es. Porque no pesca ni un resfriado. Por eso el reto nuestro, paradójicamente, es reentendernos, entender nuestras fortalezas como departamento, entender que como departamento tenemos muchas potencialidades y a partir del buen trabajo que se ha venido haciendo, seguir impulsando y generar mucho más desarrollo para nuestra población. Hacemos una nueva pausa y ya continuamos con Jaime Verdugo, el hombre de Sabana Larga. Quiere ser gobernador del Atlántico. Yo soy www.lasnoticias.co. Ahí puedo ver la programación de Telecaribe, toda la parrilla, todos los noticieros, todo lo que Telecaribe es como factor de integración regional. También la actualidad noticiosa del mundo, de Colombia, la región y Barranquilla. Todo lo que pasa, hay un equipo periodístico, ahí ya está en la transición para una nueva imagen, lasnoticias.co. Sintonízala, mirenla, visítenla y va a haber grandes sorpresas. De lunes a viernes, de 6 y 30 a 7 de la noche, nuestro compromiso es con la verdad, las noticias de las 6 y 30. Somos el noticiero más visto fuera de la región Caribe y de mayor sintonía en toda Colombia. Las noticias de las 6 y 30, ya regresamos. Bueno, doctor Verdugo, usted está en un huracán de cosas, ¿no? Va por el Partido Liberal, hay una pelea de avales. Doctor Verano, gobernador, está el señor Pumarejo, candidato a la coalición multipartidista, liberales, U, son la coalición charla, multipartidista, bueno, usted está y usted quiere también te diera la bala liberal. ¿Qué posibilidades tiene, de verdad? José, estamos en un proceso en que hemos venido manifestando, inclusive nos invitó la Dirección Nacional Liberal hace aproximadamente 10 días, y allá conté que bueno, que es para la democracia que haya varios precandidatos. Eso es importante, en la democracia del tercer milenio los partidos se convierten en dique para poder revisar que entre sus personas, entre sus militantes, quién postula ante la gente para escoger los gobernantes. Y dije que era importante hacer varias cosas. Lo primero, que hay un mecanismo de escogencia democrático, de consulta a las bases ciudadanas. Yo creo que es política del siglo pasado la imposición de un nombre o de otro, sino que haya consulta a las bases que permita identificar a alguien. ¿Cómo sería esa consulta, doctor? Pues aquí el doctor Reatiga dijo que el sirio en franca disidencia y muchos liberales nos han contado off the record, fuera de grabación, que van a votar en blanco por la alcaldía porque sencillamente el cambio radical se metió en la casa del partido y los ha dividido. Y la doctora Vivian Morales atacó a la familia Echar diciendo que es la que está manipulando todo para que le den el aval al señor de la coalición, señor Pumarejo. Esa es nuestra posición. La reitero. Que hay un mecanismo de escogencia democrático. Que esté por encima de esas peleas que se puedan formar o generar en torno a un nombre o de otro. El Departamento de Atlántico está en uno de sus mejores momentos. Y por eso solo la democracia nos garantiza la mejor escogencia de ese sistema o de esa forma que llega a gobernar los destinos del Atlántico. Y lo segundo, que hay un debate público. Nosotros necesitamos que nuestros candidatos conozcan al Departamento. ¿A usted qué nos respalda del partido? Nosotros cuando iniciamos este proceso, José, hicimos un lanzamiento de campaña con acompañamiento de bases sociales. Con grupos afrodescendientes, indígenas, campesinos, pescadores, comerciantes, mujeres cabeza de hogar, jóvenes. Esa es la base social nuestra. Nuestro proceso político inició yendo a esa base social y contar lo que creemos y lo que pensamos, interpretar lo que los ciudadanos creen y piensan para hacer nuestras propuestas. Y por eso hemos dicho que el proceso de escogencia sea un proceso de escogencia que incluya democracia, pero que incluya debate público. Que los candidatos puedan conocer el departamento, conocer qué tanto diferencian a Palmar de Varela, a Palmar de Candelaria. Por ejemplo, a Vidal de Meigua, a Vidal de Carlin. Esas cosas tan simples nos permiten mostrar la capacidad de proponer. Y quien conoce el territorio puede gobernarlo de la mejor forma. Y esa es nuestra invitación al Partido Liberal y en general nuestra invitación es nuestro sentir y alma democrático. Que esas discusiones pueden darse o no, pero aquí la gran discusión o el gran análisis es que hay un mecanismo democrático. Si no le dan el aval. Estamos aquí en una competencia. Usted imagínese que va a empezar... No, en el eventual caso que no le den el aval usted se va por otro partido o se retira de la contienda. José, imagínate que vamos a iniciar un partido de fútbol y están los muchachos en el campo de juego. Es difícil preguntarle si pierde el partido mientras duren los 90 minutos hay que meter el gol. Y si llueve y se apraza el partido no pasa nada, pero en este partido se va a realizar. No hay mal tiempo, todo está bien, pero debe haber ahí como 5 en la cancha. En el eventual caso de que no le den el aval usted sigue insistiendo en la gobernación o se retira. José, te reitero, estamos en una competencia como si preguntarle al jugador de fútbol y si pierde el partido y no clasifica al Mundial. Hay que hacer lo posible por ganar el partido y clasificar. De la misma manera este es el proceso. Hoy estamos... Bueno, pero cuando el jugador pierde el partido sigue jugando. ¿O usted va a seguir jugando? Bueno, yo no conozco el primer jugador que se retira inmediatamente al perder el partido. Ah, sigue jugando. Eso me quería que me dijera. Bueno, ¿quién es Jaime Verdugo? ¿Qué profesión tiene? ¿Casado, con hijo? Soy abogado... ¿Divorciado? Soy abogado del Universidad Atlántico, casado. Me casé con mi novia desde la época de estudiante. Hace poco, hace algunos 2, 3 meses formalizamos nuestro matrimonio. Soy oriundo del municipio de Sabana Larga. Somos 5 hermanos. Dentro de mi grupo hermanos soy el segundo. Trabajé en el Congreso de la República donde presenté o ayudé a presentar proyectos de ley dirigidos a fortalecer las condiciones sociales de la gente de la región Caribe. Y puedo contarte que soy un investigador académico y una persona con mucha vocación social. Recuerdo que mi primer discurso lo hice a los 7 años en la campaña presidencial de Hernando Durán Duzán que era precandidato allá fue mi primer discurso y siempre me ha gustado el tema de la vocación de servicio y de ver a la política y al ejercicio público como un servicio público. Uno cuando llega a un cargo público se convierte en un servidor de la gente. Desde chiquito cogió el camino de la política. Y bien amigos hasta aquí Versión Libre nos vemos el próximo martes a las 10 en punto de la noche doctor Verdugo muy amable. Muchísimas gracias a usted José y a toda la audiencia. La verdad bienvenido siempre que quiera decir algo en este medio. Y bien amigos hasta aquí Versión Libre nos vemos el próximo martes a las 10 en punto de la noche. La gente buena en el corazón. Esa gente buena hay que potenciarla hay que darle la mano hay que ayudarla hay que empujarla si no pueden ayudarla a tumbar los muros ayudarlos a luchar a la gente buena a la gente mala hay que sacarla de su madriguera y desaparecerlas. Hasta el próximo martes a las 10 en punto de la noche hasta entonces. Caja Copi su caja de compensación familiar presentó Versión Libre ¡Gracias!